Un aplauso para los niños, por favor, que se nos merecen. Qué guapos están, ¿no? ¿Queréis hablar un poquito o no? No, bueno. Pues vamos a llamar a los reyes de este año que están deseando ya que les pongáis la corona. Y son Gemma Martínez Santiago y Francisco Santiago Torres. Un aplauso para ellos. Bueno, entonces, Miguel le va a hacer la entrega del cetro a Francisco, que es el rey de este año. Claro, un abrazo de amigos. Y ahora Isabel María Flores Torres le pondrá su banda de rey. Que se os vea bien la luz y que os puedan hacer fotos vuestros papis, vuestros primos y todo. Bueno, y ahora Carmen le va a poner la corona a su sucesora, Gemma, ¿verdad que sí? Ahora te damos la corona y se la va a poner. Gracias un poquito. Un aplauso. Vale, y ahora le vamos a poner su banda de reina. Se la va a poner Juan Ángel Guerrero para que esté ya toda una reina. Venga, un aplauso muy fuerte para ellos y poneros delante que os hagan fotos. Y ahora les vamos a dar un ramito de flores a Carmen y otro a Gemma. Bueno, un aplauso, ¿no? A poner en la corona a los juveniles. Un aplauso. Que han terminado ya su reinado. Y les van a pasar los bártulos a los de este año, ¿verdad? Entonces que les suban también los reyes de este año, que son Cati, Cortés, Santiago y José Santiago Moreno. José Santiago Moreno, eso. Que suban al escenario. Un aplauso, que si no, no sube. Parece que no habéis cenado, dice Anita. Anoche estabais bien con palmas, a ver si ahora también. Veniros para adelante. Adelante, que se os vea. Venga. Poneros delante, que se os vea, venga. Adelante. Que os hagan fotos. Adrián le va a dar el cetro de rey a su compañero José. Este año le entregas el cetro para que... El símbolo de su reinado. Y os dais un abrazo y un beso. De colegas. Un aplauso, hombre. Y la concejala le va a poner su banda. Ah, José. Un aplauso. Y ahora Carmen le va a poner a Cati como símbolo de su reinado. Y también os dais un besito y un abrazo. Y os deseáis suerte una a la otra, ¿verdad que sí? Y ahora la concejal, Juan Ángel Guerrero, le pondrá la banda a Cati. Para que sea el símbolo de su reinado. Y ahora les hacéis unas cuantas fotos y un aplauso muy fuerte para que estén contentos todos. Y los niños, ahora poneros delante, que si no, no se os ve, ¿no? Poneros delante, que se os vean y se hagan fotos a todos. Darles un fuerte aplauso y desearles mucha suerte en su reinado. Que lo pasen muy bien, que sean muy felices. Y que el año que viene puedan entregarles los cetros y las coronas a sus sucesores. Con el mismo cariño que le han hecho esta noche. Muchas gracias a todos y vamos a seguir la verbena. Que lo paséis muy bien. ¡Viva Santiago!